Hola, me llamo Paige. Y yo soy Luz. Pues vamos a considerar vejillas, el corn rice, arroz y tortillas. Para la carne de vez, vamos a usar los ingredientes. El ajo. Feliz de condimento. Cebolla. Azafrán. Y chile dulce. Esos son los condimentos. Primero, asamos la carne. Después, la asamos en la pan fría. Y cuando está cocinado, la carne, la cortamos en pedacitos. Y ponemos la carne en la tortilla. Y para el arroz, vamos a usar un licor de arroz. Un sobre de azafrán. Una lattea de tomate. Tres cucharadas de aceite. Y dos cucharadas de plato de bolo. Primero. Primero, ponemos un arroz. Ponemos un arroz. Ponemos un arroz. Nomza. Mejimos un arroz.. iri de tomate. Mirajamos un arroz de bolo. Todo eso. Mejamos muy mal. ¿V量 QUE YO bilang? Tres y un arroz. Con agua, todo tanto es por quince o dieciocho minutos. Y para los tortillos vamos a usar un cartoy de una libre de harina de maíz y agua. En una tazón ponemos la mesa y le ponemos el agua. Lo amasamos con las manos hasta que esté suave. Usamos y siete paros o menos para hacer las tortillas. Agarramos un poco en el matrimonio y formamos una tortilla. Y la cocinamos en una pan. Y eso es todo que necesitamos hacer para la pleta de fajita. ¡Page! 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 ¡Page!